Atención Estamos en el camino de los voladores Está diseñada por el señor Dimitri No sé qué estaba haciendo cuando la diseñó Este es el tramo de clavo El tramo más ciclable Según Dimash por aquí vienen vienen coches Todo terrenos Mirad cómo ha subido Dimitri Despojona Palabras de Dimitrov Y estamos ya en el collao Atención, Garchi ¡Sprint de Garchi! Con bici al hombro Para Canal Plus Para Canal Plus, Garchi No vale Ahí viene Iñi Oso, eh? Oso, eh? Oso, boliche Que reparen los pies Hoy sin postres Le dejamos, ¿no? Por eso Un poco Atención, Garchi Atención, Garchi